Voy a decir algo. Espero que no se vaya a transformar en una maraña, pero Janice Moon dice que me estoy saltando los capítulos, etc. Pero yo no lo he hecho. Vamos al pie de la letra tal cual como está. Podría decir, bueno, entonces lo que quiere llevar con sus vínculos a su página. Y no creo que esté mal. Si quieren visitar la página de Janice Moon, pueden hacerlo. Ella deja el enlace en la caja de comentarios. Por ejemplo, en el capítulo 3 ahí puso el enlace. Pueden visitarla para que la visiten. Espectacular. Qué redundancia, ¿no? Pero bueno, ahora sí. Visítela para que la visite. Jejejeje. Visítenla para que le den su cariño. Capítulo 4 Mientras tanto, en la casa Granchester, Ter le dice a Norita y a Tom que le está lo que queda del día. Y todo el día de mañana libre. Ter piensa que es una buena oportunidad para relajarse y concentrarse en su papel de hotelo. La casa está en silencio total. Después de repasar su papel y practicar, se mete a bañar. Estaba afeitándose. Se mete a bañar que la señora Sullivan pensaba que tenía perro. Porque había visto a uno en la casa y que habían llegado a una conclusión que era uno callejero que se había metido. Así que rápidamente sale del baño. Busca en las recámaras en toda la casa y no encuentra nada. Lo atribuye a su imaginación. Así que regresa a la cama y se acuesta en la cama. Se queda dormido. De repente, unos aullidos lo despiertan. ¿Serán perros? ¿Serán lobos? ¿Los del bosque? Se levanta y se asoma por la ventana. Los aullidos eran como lamentos. ¿Qué hacían que se le helara la sangre? Pero de repente los escuchaba dentro de la casa. Sale del pasillo y al final del pasillo, en la oscuridad, ve seis puntos rojos avanzando directamente hacia él. Jamás había sentido un miedo tan atroz. En eso siente una fuerza que lo arroja contra la cama y lo paraliza. No puede hablar. Quiere gritar, pero no puede. Es como si el cuerpo no le respondiera. Tiene la luz apagada, así que solo ve la figura de una mujer que empieza a quitarle la pijama y el calzoncillo. Siente unos labios que empiezan a besar su pecho, lamer sus pezones y besar su estómago. Siente una lengua lamer su ombligo para inmediatamente besar su cuello. Esa lengua lo lambe desde la mejilla hasta llegar a sus testículos. Siente como una boca empieza a succionar su miembro y empieza a extraer el fruto de su amor. Al principio está aterrado, pero después empieza a sentir un placer. Esa boca le está haciendo el sexo oral. El terno puede evitar gemer de placer. Su respiración se agita y eyacula muchas veces. Se siente rendido y ya no puede más. En eso escucha un grito tan fuerte que lo deja sordo. Se despierta. Está en su cama con la pijama puesta. La habitación está quieta y piensa que todo fue un raro sueño, pero en eso siente un dolor en su miembro. Va al baño a revisarse y tiene sangre en su pene. No comprende qué fue lo que pasó. Así que sea lo que sea, se acuesta a dormir. Al día siguiente se levanta. Se viste y se prepara para irse a trabajar. Abre la puerta y ve a Susana Marlowe parada en el jardín. Terry jala aire y piensa que quiere ella. Aquí quedamos en que jamás me buscaría. Visiblemente molesto regresa por la llave del auto. Cuando sale del jardín ella ya no está. Él la busca pero no la ve. Piensa que tal vez ella vio la mala cara que le puso y que mejor se largó. Es lo mejor que ella y yo tenemos. Nada de qué hablar. Yo no tengo nada que hablar con Susana Marlowe. Se sube el auto y se va a trabajar. En el espejo del baño aparece la palabra HELP. Ayuda. Terry está ensayando en el teatro cuando el director de la obra de Robert le dice Sabes Terry, tengo que reconocer que ninguna actriz es tan buena como lo fue Susana Marlowe. Sí es cierto, respondió Terry. Pero ya ves cómo es la vida. Se negó a tomar los papeles por lo de su pierna. Así con la falda larga, ni se le notaban las prótesis. Por cierto, que fue de ella y de su madre. La última vez que hablé con Susana, me respondió Terry. Quedamos en que yo le depositaría una cantidad de dinero cada mes. En agradecimiento de lo que hizo por mí. Pero después fue a buscarme su madre y me dijo que ni me molestara en depositar nada porque ellas no querían saber nada de mí y se irían lejos de New York. Robert dice Yo las de sube buscando porque aún hay cosas que... Hay cosas de ella guardadas. En el que fue su camerino. Y además porque el productor está interesado en las partituras que ella hacía. Pero nunca pudimos localizarla. Jamás tuviste la culpa, decía Robert. Lo que ella hizo fue por voluntad propia. No tienes por qué sentir nada. Ahora tú tienes a tu esposa e hijo. Y por ello debes de preocuparte. Y también en tu trabajo lo demás déjalo. Bien refundido en el pasado. Sí, de hecho... Eso es lo que hago, respondió. En eso se acerca a una atractiva chica de cabello rojizo. Hola, Robert. Hola, Jessica. Mira, Terrence. Te presento a Jessica Parker. Ella es la que se quedó con el papel de... De Esdemona. Hola, Terrence. Mucho gusto conocerte. Es Jessica Parker. ¿Será sobrina de Peter Parker? El hombre araña. ¿Cómo la ven? No. Hasta allá no. El gusto es mío. Dijo Terry dándole un beso en el dorso de la mano. Jessica era una actriz muy profesional y muy decente. Ella jamás se involucraba con sus compañeros de trabajo. Su novio era un reconocido empresario dueño de tiendas departamentales. Terry regresa a casa ya esta noche. Muchos años vivió solo, pero ahora que Candy y su pequeño no están en la casa, siente un vacío. Jamás se sintió así. Mientras manejaba, recordó cómo se escribió con Candy durante seis meses la alegría que él sentía cada vez que recibía cartas de Candy. Cuando fue a Chicago y lo recibió con los brazos abiertos, de hecho, toda la familia Andry, hasta Elisa y Neil. Pero sentir el brazo de mi pequeño hijo fue una sensación indescriptible. Terry se siente feliz al recordar ese hermoso encuentro. Métete al auto, a la cochera y entra a la casa. En eso ve una figura que se sube por los escalones rumbo a su recámara. Pensando que es un ladrón, decide llamar a la policía. En otras circunstancias, él mismo iría sin problema. Pero ahora no se puede dar el lujo de salir lastimado o morir, ya que existen dos personas muy valiosas que lo necesitan. La policía lo revisa a toda la casa y no encuentran nada. En eso escuchan ruidos en el sótano. Bajan a revisar y ven dos ratas. Si lo que vio fue un ladrón ese, ella se fue. Y respecto a los ruidos en el sótano, son ratas. Lo invitó a que... Yo lo invito a que fumigue. Sin más, la policía se va. Terry se mete a bañar. Y ve en el espejo la palabra... Help. Help me. La borra y se acuesta a dormir. En eso empieza a sentir mucho frío y un dolor horrible en la ventana. Ve una luz brillar. En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí. Cierro los ojos, quiero soñar con un dulce porvenir. Gira, gira, carrusel. Tus ruedas de cristal. Escucha una respiración. Abre los ojos. Y allí parado junto a él una sombra oscura que le señala hacia las escaleras. Terry muerto de miedo, pero con los huevos bien puestos decide seguirla. Pero antes se metió la mano en los huevos y los agitó. Rebotaban uno a otro y chocaban porque estaban cargados como Matrix. ¡Recarga dos! La sombra con figura de mujer avanza hacia el sótano. La figura le muestra el baño. Terry tiene una visión. Hay sangre en las paredes. Y ve otra figura con capucha con las manos de anciana. Y las uñas largas. No le escurre sangre. En eso un grito tan fuerte que lo deja sordo. Terry no puede más. Y sale corriendo del sótano. Sale de la casa y voltea a ver la ventana de su habitación. Allí en la ventana está la forma oscura de una mujer. Un segundo después está parada enfrente de él. Sin tocarlo lo empieza a arrastrar hacia dentro de la casa. Pero el jardinero del vecino ve la aterradora escena y toma a Terry de los hombros. Y lo saca del terreno de la casa hasta la banqueta en la calle. Terry está bien asustado. El jardinero le dice. Su casa está embrujada. Seguramente es un espíritu malo. Terry le dice que la casa es nueva. Que nadie a excepción de ellos ha vivido allí. Señor, yo le sugiero que no entre más a esa casa. Algunos espíritus son malos. No le vayan a hacer algo malo a usted o a su familia. Terrence dice. Esta es mi casa y no voy a permitir que un maldito fantasma me saque. Terry entra en la casa y dice en voz alta. Esta casa me costó sudor y mucho trabajo. A mí no me molesta que vivas aquí. Simplemente no me molestes ni a mí ni a mi familia. ¿Entendiste? Se mete a su recámara y se acuesta. En eso un gruñido lo despierta. Dios mío. Y lo que ve es una mancha negra con tres cabezas. Sus seis ojos rojos lo miraban fijamente y caminaba directamente hacia su cama. La figura oscura parecía acariciar a esa cosa. Tenía miedo de moverse. Él sentía que al más mínimo movimiento ese animal lo destrozaría. Después pensó que era una alucinación y se frotó los ojos. Él mismo se dio una cachetada para despertar. Porque pensó que quizás era una horrible pesadilla. En eso escuchó unos pasos del otro lado de la puerta. La mancha de tres cabezas o lo que sea. Empezó a gruñir y mirar la puerta. Sus seis ojos estaban mirando la puerta. De repente como si hubiera un viento huracanado. Dije huracanado. La puerta se abre. Un resplandor fantasmal. Realmente aterrador se ve parado bajo el marco de la puerta. Terry jamás se había dirigido al Creador. Pero en esta ocasión por primera vez lo haría. Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre. Decía Terrence. Conserva mi cordura. Permíteme conservar la serenidad. Cuida de mi vida y de mi alma. Por favor, Padre Celestial, aleja esas cosas espantosas que me acechan. En el nombre de Cristo. Amén. En eso un grito que más bien parecía al arido lo hizo abrir aún más los ojos. Y vio como las figuras se habían diluido. Alcanzó a ver sus siluetas o formas sombrias arrastrándose rumbo al pasillo. Después de eso, después de eso, perdió la conciencia y se durmió.